Mira si soplará el 31 que se llevó todo el ganado que había en las rocayosas. Realmente esta visita que hemos hecho la aldea Coman... Bebe, amigo, bebe. Tómate tú ese whisky. Bueno, salud. No, 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 no. ¿Tú? Tenías que haberte parado, Tizia. ¿Va descargado? Claro, no. ¿Pero qué hace? Sí, fuerza motriz. Un desastre. No. Gracias, Gatúbela. Observa esto ahora. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eas Batman! ¿Pero cómo lograste destruir a mi muñeco? Muy sencillo, Gatúbela. Me dije que... Tizia querida, te digo una sola cosa. El menú que has preparado hoy es sinceramente detonante. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Casas! Ahora, manda... ¡Muchachos, a darles su merecido! ¡Muchachos! ¡Suscríbete!